como vamos a hacer una pesquita último día que voy a venir a arroyo las gallinas antes de la veda 31 hoy es de agosto así que bueno última vez estoy con tommy nos vamos a caminar las gallinas por toncito ruta 11 kilómetros 444 a cortar un poquito de camino y luego a recorrer el arroyo de las gallinas a partir de mañana arranca la veda así que solamente sábados y domingos y feriado se puede venir a pescar y después lunes a viernes no se puede pescar es veda de pejerrey en lagunas arroyos canales de la provincia de buenos aires bueno última vez que lo voy a caminar por este año así que vamos acompáñame a ver a ver a ver bueno hicimos la primera paradita y ahí vamos con el primer pescadito ahí estamos de esa linda 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 arriba se pesca no lo querían embarrar y ahora lo llené de pasta lindo lindo pescadito bueno primera paradita hicimos habíamos visto un poco de movimiento acá en el agua en esta parte y me dice tommy porque no para mochachito le digo bueno y ahí está primer intento primer pescadito salió bueno a ver a ver ahí viene tommy es el primero para tommy ahí vamos ahí está primer pescadito no es tan chiquito no pico despacito pican pican bien despacito viste allá a lo lejos hay una carpa le estoy viendo toda la todo para afuera todo el tenía recién todo el cuerpo para afuera no sé si se la voy a poder mostrar miren 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 ahí la aleta no 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 es grandísima no sé si se la voy a poder agrandar después miren 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 saca todo todo para afuera está comiendo algo ahí no por acá se está comiendo estaba comiendo algo ahí y sacaba todo el cuerpo para afuera la carpa a ver si vuelve o tardé mucho en llegar lástima no tengo zoom en la cámara porque era impresionante verla a la carpa toda afuera a ver a ver tommy ahí viene con otro pescadito más tommy espectacular vamos bueno parece que tommy se va a quedar que debe quedar acá o no lindo, 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 lindo pescadito, si, si, ahí vamos buenísimo ahí estoy teniendo pique ahí estoy teniendo pique a ver ahí nos movimos otro cachito para acá ahí tuve el primer piquecito no quedó ahí me está picando ahí me está picando ahí me está picando ahí está ahí está el primer pescadito para acá el de este lado bueno vamos a ver si nos quedamos acá o nos vamos a volver allá ahora vamos a decir ahí vamos a ver a ver a ver a ver ahí vamos con otro pescadito más vamos a ver a ver a ver a ver ahí vamos con otro pescadito más esa bueno este lo saqueo al medio y el otro del lado enfrente estoy probando ahí está más grande no está bueno este ya tiene un tamaño bastante más lindo bueno matecito salió matecito mañanero a las 10 de la mañana vamos con unos mates ya hemos sacado unos pescaditos vamos vamos probando lugares vamos a ver de dónde nos quedamos por ahora vamos caminando vamos testeando el arroyo y vamos buscando en cuanto encontremos la mayor cantidad de pique ahí nos vamos a quedar ahora vamos a disfrutar de estos mates con este salchito hermoso a ver a ver miren 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 ahí está vamos con pique con pique lo re me parece si lo re se lo saqué de la boca miren miren ahí tengo pique tengo pique a ver si quedó ahí está ahí está ahí está ahí está ahí vamos con otro piquecito más ahí está no más al medio al medio del arroyo ahí me están picando mirá 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 que pescado que pescadito lindo pescado lindo pescado lindo pescadito vamos ahí estoy teniendo piquecito a ver si lo puedo mostrar picoteo 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 y suelto a unir parece a ver si no volvió no volvió tuve tres o cuatro pique pero no ha vuelto ahora lo voy a tener en la mano un cachito si vuelve lo caneo no, suelto, suelto probó y suelto vamos a dejarla ahí, vamos a tirar la otra en otra cañita ahí va a ver si vuelve esa está, esa está intratable a ver, a ver bueno, ahí vamos con otro pescadito más ahí está al medio, se tragó quedó ahí está, ahí me está picando, ahí me está picando, ahí me está picando bueno bueno para despedirme de las gallinas ahí, ahí, ahí estoy teniendo piquecito ahí estoy teniendo piquecito ahí estoy teniendo piquecito a ver si lo tengo en la mano ahí está, ahí está, ahí está ahí está ahí está bueno para despedirme de las gallinas me está dando una linda pesquita allá del arroyo lindo pescado lindo pescadito bueno, bien encargado así que va a quedar ahí vamos un otro pescadito más claro abajo 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 Ah mira, mira, bueno ahí vamos con otro pescadito más Ahí está, me quedé con las dos cañas fuera, me pico uno atrás del otro, uno atrás del otro, ahí vamos, están tragados Carnada, estoy encarnando con camarón, ahora en un cachito les voy a mostrarle en carne A veces lo ato, a veces no lo ato, depende Y hoy está abajo el arroyo, así que lo que hago, estoy mirando las huellitas Yo uso la línea que tiene una bollita, pero en el medio de la línea no tiene una boya arriba del todo Tendría que estar las dos bollas hundidas, pero bueno, no están las bollas hundidas Las estoy viendo arriba, así que eso significa que tiene poca agua el arroyo Y lo estoy viendo con eso, y con el movimiento de la tanza, si se tensiona y se destensiona Y con el movimiento de la caña, por último O sea, miro boya, miro tanza y miro punta de caña para saber si tengo pique Acá estoy tirando a favor de la corriente, para allá, para aquel lado Lo ideal es tirar contra la corriente, pero acá me da resultado tirar a favor de la corriente Bueno, agarro unos cuantos pescaditos Estamos cerca de las 11 de la mañana Habremos venido con Tommy en 9, 9 y algo, habremos llegado Hay que caminar Pero bueno, última caminata del año para mí, para venir a este arroyo Y después algún fin de semana iré a Canal 5 A lugares donde no hace falta caminar para venir Porque imagínense que caminar por ahí, por todos estos campos en verano Los mosquitos te deben comer a full Bueno, esperando nomás, acá el piquecito La idea es a la espera, estoy sentadito Esperando que pique la caña Fondeado, plomito de 30 gramos La línea que tienen en mi canal, se las voy a dejar acá En el primer comentario, acá abajo Vayan al primer comentario, ahí les dejo la línea La mejor línea, lejos, para los arroyos y canales Bueno, ahí se me hundió una boya Pero debe ser también cuando me hace mucha tensión el viento En el multi, me hunde un poco la boya Me voy a quedar un rato más por acá Ya Tommy se fue, se fue a probar un poco más para allá adelante Donde estábamos hoy al principio Que es un poco más para adelante, para el lado de la ruta Porque él no estaba teniendo mucho piquecito de este lado Así que, cuando no tienen pique hay que buscarlo Hay que buscarlo, no hay que quedarse Yo me quedé un ratito Me voy a quedar media brita más Si no me pica, ya también voy a enfilar A encargar para el lado de la ruta Miren allá enfrente la carpa Allá, les voy a ver si después les puedo agrandar la imagen Se ve la cola de las carpas saliendo para afuera Están las carpas comiendo Miren, 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 miren Ahí anda la carpa comiendo No sé si la ven allá Anda full comiendo de aquel lado Bueno, andan Es la tercera carpa que veo en el día Que es acá para afuera Que anda comiendo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos con otro pescadito más Ahí vamos Creo que la otra está teniendo pique también Ahí vamos Este chiquitín Si viene de la boca lo voy a devolver Sí, viene de la boquita Vamos a devolver Hay un pescado más chico Está chiquitito el pescado Ahí estamos Vamos a devolver Ah, ya salió Ahí me está picando Me está picando Me está picando A ver, lo veo en la bollita Me está llevando la bollita de costado Vamos a tener la mano Nos vamos a cañar Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos con otro pescadito más Otro pescadito más Ahí vamos Espectacular Los encontré todos acá al medio Mayormente lo que hago es pescar del lado de enfrente Pero hoy los encontré todos al medio Bueno, estoy encarnando Mientras que estaba encarnando la otra Ya me está picando aquella Está picando la de al lado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí vamos con otro más Ahí está Mientras que encarnaba una Me picaba en la otra Está tragado Aparece un pescado más chiquito Está un tragado Bueno, lleno de pique Lleno Ahí me está picando De nuevo en esta Acabo de tirar la otra que saqué recién Y ahora me está picando en esta A ver, a ver A ver Vamos Voy a cañar Cuánto siento el piquecito Ahí va la boya Me dejó de picar Me dejó de picar Estaba merodeando ahí La carnada Se ve que le soltó El pescado chico Pero está entretenido Muchísimo pique acá Mucho, mucho pique Vamos a ver si podemos agarrar los gordos Ahí me volvió a picar Ahí está picando A ver, a ver Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está toqueteando ¿Va a tener la mano? Suelto, suelto Ajá Pico, pico y suelto Bueno, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Vamos a dejarlo que siga picando Ahí está Ahí está Está picando Estuvo picando Gachito y suelto Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ay, le re, le re Le re, le re Ahí me estaba picando Llegué tarde ¿Qué lo parió? Pica, pica y suelta Miren la carpa La carpa está ya enloquecida Miren lo que es la carpa aquella ¿La viste la carpa? Sí Sí, sí, sí Están Sacan todo el cuerpo afuera Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Me está haciendo un quilombo con la brazola de abajo Vamos a sostener Ahí está Se queda un poquito quieto Tienes que me rompa toda la línea Ahí vamos Otro pescadito Camarón Lo pelamos Sacamos la cabeza Le vamos a sacar la pielcita Acá le vamos a cortar un cuadradito Ahí Y vamos a encarnar con este cuadradito Ahí me está picando la otra caña Me está picando la otra caña Ahí tuve dos piques No quedó Los meto al camarón del anzuelo Por la mitad Por el medio Y le voy a dar dos o tres vueltitas con el hilo Ahí está Ahí le di Ahí me picó de nuevo en esta Me pica, me pica Debe ser uno chiquito Bueno Y lo que hago estoy tirando a la mitad Al medio del arroz Y ahí Estoy dejando ahí Dejo panza Le dejo tanza Floja A ver A ver este que me está picando ahí Debe ser chiquito Le dejo tanza floja Cosa de De que tenga Que no No sienta presión A ver Parece que no quedó No, no, no quedó No quedó Picó, picó Y saltó Probó el cebo Y no le gustó A ver Ahí está Era chiquito Nada más Estaba probando el cebo Era chiquitito Viene tragado Se están tragando mucho Se están tragando demasiado Ahí está Miren Este viene acá Y los de arriba Los dos Anzuelos pelados Bueno Ahí vamos Ahí vamos Con un doblete Me parece que viene Vienen dos Me parece A ver A ver si vienen dos Creo que vienen dos Me pareció que vienen dos No te olvides de dejarle me gusta a los videos Si le dejas me gusta Eso hace que YouTube me siga compartiendo Que más gente siga conociendo el canal Me ayudas un montón No cuesta nada Es darle un click A la manito para arriba Que está al bajo de los videos Así que bueno Si te copas Me ayudas un montón Y no cuesta nada Gracias Chau Se va a escuchar en otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal Muy bien